I can't Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Pues te paré, viví mejor tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás ¿Qué será tú que no sé nada de ti? Estaba con alguien pero ya estoy free Pues te paré, viví mejor tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos vedemos Nos parqueamos y nos prendemos Palacen cuando bebemos Y cuando nos emborachemos Nadaré, entonces ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer No podamos comer Papi, nos vedemos Nos parqueamos y nos prendemos Palacen cuando bebemos Y cuando nos emborachemos Nadaré, entonces ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer No podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Pues te paré, viví mejor tiempo No salgo hace 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 tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!